Nicaragua se encuentra dentro de los países que causa preocupación a la Organización Panamericana de la Salud debido a la baja cobertura de vacunación contra el COVID-19. Según la OPS, en el caso de Nuestra Nación, se encuentra por debajo del 20%, lo que contradice las cifras emitidas por el Ministerio de Salud, que en su reciente informe dijo alcanzar el 47%. Al menos 32 países han alcanzado la meta de la OMS del 40% de cobertura vacunal y muchos más están camino a llegarla y superarla a finales de este año. Este avance es alentador, pero nos sorprende gracias a los sistemas de vacunación sólidos de nuestra región. Sin embargo, hay varios países que se enfrentan a demoras y 19 que siguen por debajo de la meta del 40%. La OPS está trabajando estrechamente con todos estos países, en especial Haití, Nicaragua, Jamaica, San Vicente y las Granadinas y Guatemala, que aún se encuentran con una cobertura inferior al 20%. La desigualdad vacunal sigue siendo la barrera más importante para alcanzar las metas de cobertura. El maniscanismo COVAX, con el apoyo del fondo rotatorio de la OPS, ha entregado 63,9 millones de dosis a la región. Prácticamente el 30% de estas vacunas, más de 19 millones de dosis, fueron donaciones de los Estados Unidos, España, Canadá y otros gobiernos. Agradecemos estas donaciones, las cuales han mejorado la situación en las Américas. Y seguimos esperando las asignaciones de vacunas de COVAX, que se acelerará en las próximas semanas, con lo cual instamos a los países a controlar su capacidad de absorción y de seguir intensificando las operaciones de vacunación. Ciro Ugarte, funcionario de la OPS, recomienda desde el organismo a las naciones, vacunar con inmediatez a la población. La donación de vacunas provenientes de Honduras a Nicaragua. Esta es una muestra de solidaridad que es cada vez más frecuente, tanto entre países de la región como de países de otras regiones, para los países que tienen muy baja cobertura de vacunación, y se requieren aún más vacunas para llegar al menos a proteger a la población de mayor riesgo. En ese sentido, nuestra recomendación es que continúen, la población continúe vacunándose, y que los países usen la mayor cantidad de vacunas lo más pronto posible, de tal manera que esa protección se logre en el menor lapso posible. En el caso de Centroamérica, hablamos de países que requieren mayor apoyo, hemos hablado de Honduras, también por supuesto Nicaragua, Guatemala y otros países. Y en el caso del Caribe, necesitamos también vacunas adicionales para llegar a niveles de cobertura. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.